Bueno, en los próximos 10 minutos voy a intentaros explicar en qué consiste el primero de los principios SOLID, de los 5 principios SOLID, Single Responsibility Principle o Principio Responsabilidad Única. Bueno, para ello voy a seguir esta pequeña hoja de ruta, voy a empezar con la definición formal que dio Robert Martin, los conceptos básicos en los que se basa de programación. Voy a seguir con una serie de ejemplos para mostraros en qué ocasiones más usuales hay que aplicar este principio y voy a terminar con una pequeña crítica al enunciado original y una reformulación un poquito más intuitiva. Bien, empecemos con la formulación de Robert Martin directamente, que dice, muy fácil, una clase solo tiene una única razón para cambiar. Esto lo sacó en 2003 en un artículo como parte de su serie de artículos sobre el diseño orientado a objetos y se hizo muy famoso en su libro de IAE Software Development. Entonces, lo que quiere decir aquí es identificar responsabilidades, lo que nos permite reconocer y mejorar y crear mejores abstracciones de código. De tal manera que la extensión o cambios que puedan sufrir las clases afecten a partes de la aplicación el menor número posible de partes de la aplicación. Bueno, Sandy Metz, en ese libro, en Practicalology Oriented Design in Ruby, explica como una especie de checklist para que de forma intuitiva podamos identificar cuándo estamos violando el SRP. Lo que dice simplemente es, cuando se describe una determinada clase, la funcionalidad de una clase en una sola frase, si utilizamos las conjunciones I o O, lo más seguro es que estemos rompiendo con el SRP. Si utilizamos I, es que la clase va a tener por lo menos dos responsabilidades y si utilizamos O, tiene por lo menos una responsabilidad con una alta probabilidad de que esas responsabilidades extra no estén relacionadas entre sí. O sea, lo que viene a ser la baja cohesión que ahora veremos lo que es. Bueno, el SRP es uno de los principios del diseño orientado a objetos más fáciles de entender. Una clase solo cambia por una única razón. Sin embargo, es uno de los menos cumplidos, sobre todo, entre programadores nobeles. Nos encontramos constantemente con clases que hacen mucho, que hacen demasiado. Por ejemplo, el antipatrón clase Dios. Bueno, utilizando el motivational poster de Dani, que es muy fácil de forma gráfica, solo porque puedas no significa que te vas. El propio Martin dice que está asociado sobre todo con el concepto de cohesión de Tom de Marco, que es eso, la correlación temática entre las diferentes funciones o los elementos de un módulo. También se basa en separation of consens, en la filosofía divide y vencerás, de tal manera que se fragmenta el código en secciones para que cada uno se ocupe de un aspecto lo más aislado posible del problema. Bueno, Martin Fowler, en su introducción al libro de Refactoring, dice que él entra en un estado como de soporo y de sueño en las introducciones cada vez que va a una convención o algo y que se despierta cuando escucha o ejemplo o código. Así que vamos directamente a ello. El primer ejemplo típico, la separación entre el estado, entre la gestión del estado de un objeto y su representación. Para ello valga esta clase tabla, que así a simple vista parece bastante lógica. Si quisiéramos, por ejemplo, en vez de hacer la representación por terminal, en modo texto, quisiéramos hacerlo para una aplicación web en HTML, podríamos hacer simplemente añadir un nuevo método, Display Boarding Browser, de tal manera que lo consigamos representar en HTML, por ejemplo. ¿Cuál es el problema aquí? Nosotros solo nos queremos ocupar de añadir una representación nueva. Sin embargo, es posible, es muy posible, introducir cambios en el mantenimiento del estado del objeto, rompiendo todo lo demás. ¿Cuál es el procedimiento básico para cumplir con SRP? Pues separar responsabilidades. Tenemos el estado de un tablero, tenemos generar el tablero vacío y actualizarlo, y por otro lado, una interfaz que nos permita extenderla, de tal manera que, si queremos, por ejemplo, presentarlo por terminal o por navegador, simplemente extendemos la interfaz Power Presenter, de tal manera que ni siquiera conozca la implementación del estado del tablero. Otro ejemplo más, de Clean Code. Lo que Martin dice, lo que Ankel Bob dice, acoplamiento de subsistemas. Él se centra en el subsistema de arranque, que es una responsabilidad que la aplicación en algún momento vas a tener que pegarte con ella. Normalmente lo que nos encontramos es este tipo de cosas, que tenemos la lógica de ejecución mezclada con la de inicialización. Esto es lo que se llama Lays Initialization, inicialización bajo demanda, inicialización vaga, y puede tener una serie de ventajas. Por ejemplo, no tenemos un overhead de creación, es decir, solo vamos a llamar al constructor de la implementación del servicio cuando no existe. También nos aseguramos de que ese método nunca devuelva a nulo. Sin embargo, tenemos una clara dependencia hardcodeada de la clase MyServiceImplementation y su constructor asociado. Además, cuando querramos hacer pruebas, tenemos que tener siempre en cuenta de inicializar el servicio justo antes de empezar a probar esta función. Además, cuando querramos hacer la cobertura de test, tenemos que probar todo, tenemos que probar cuando esta condición se cumple, cuando no se cumple y el bloque asociado a dicha condición. Más problemas todavía. ¿Es MyServiceImplementation de verdad el objeto adecuado para ese contexto? ¿Podemos pensar en un objeto adecuado para cualquier contexto? ¿Cuál es el problema de estas cosas de Lays Initialization? Que tener una no está mal. El problema de esto es que siempre vamos a tener esas pequeñas fórmulas de inicializar en métodos diseminadas por todo el código, de tal manera que no solo está diseminada, sino que está encima duplicada. Cuando lo que querramos hacer sea diseñar sistemas robustos, que es lo que deberíamos hacer siempre, es no caer en este tipo de fórmulas cómodas porque vienen bien. Es decir, ni el arranque, ni la construcción, ni el sistema de wiring son excepciones a esta regla. Hay que tener siempre claro lo que dice ahí, una estrategia global consistente para resolver todas estas dependencias, sobre todo las más significativas. Último ejemplo, también de Robert Martin, en Naya, el software y el pilo ambiente, lo que él llama responsabilidades correlacionadas. Por ejemplo, un modem. Un modem, nosotros lo que nosotros, los seres humanos pensamos en responsabilidades como agrupaciones. Entonces vemos ahí modem y más o menos los métodos son lo que correspondería a un modem en el mundo físico. Y así a simple vista también vemos que hay dos responsabilidades básicas. Tenemos la gestión de la conexión con DIA y LHANGAP y la comunicación en sí, que es SENIC RISID. Es una clase con una baja cohesión. Cambian, cada una de esas dos responsabilidades cambian por motivos diferentes y no solo eso, sino que cada una de esas responsabilidades son llamadas de diferentes partes de la aplicación y que esas partes de la aplicación cambien por otros motivos diferentes. Bueno, un diseño un poquito mejor es, otra vez, separar responsabilidades. Data Challenge y Connection. De tal manera que para la aplicación estén completamente desacopladas esas responsabilidades. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Que se vuelven a acoplar otra vez en modo de implementación. No es deseable, pero a veces es necesario, ya sea por requisitos de sistema operativo, en este caso de hardware. Sin embargo, ya haciendo la separación de interfaces, para el resto de la aplicación están completamente desacopladas. Una pequeña crítica de Marco Quechoni. Que en su definición básica no dice qué es una razón para cambiar, no define formalmente lo que es una razón para cambiar. Y además se extrae de la definición que identificar responsabilidades tiene que ser fácil, tiene que ser intuitivo y tiene que ser inequívoco. Y eso en el mundo real ya sabemos que no se cumple. Otro más. Dice Robert Martin que hay un corolario de SRP que dice que un eje de cambio, una razón para cambiar, es sólo tal si el cambio realmente ocurre. Que no es sabio, no es conveniente aplicar SRP o cualquier otro principio si no hay un síntoma, si no hay un olor, como decía el otro día Alex. Entonces, ¿qué tiene de bueno un principio? Que se aplica sólo de forma retroactiva. Es decir, si yo diseño un determinado sistema y sin mirar a que pueda llegar a violar SRP por funcionalidad adicional, no me sirve de nada. Entonces, lo que él propone es algo más intuitivo y utilizando sobre todo conceptos ya conocidos como sean el acoplamiento y la cohesión. Entonces, lo que dice que es el propósito de las clases es organizar el código de tal manera que minimizemos la complejidad. Por lo tanto, las clases deben ser lo suficientemente pequeñas para minimizar el acoplamiento y lo suficientemente grandes para maximizar la cohesión. Y terminar diciendo lo que decíamos que nosotros agrupamos por funcionalidad, o sea, aumentar la... maximizar la cohesión. Bueno, conclusiones. SRP es uno de los principios más fáciles de entender pero que más se incumple. Está relacionado íntimamente con los conceptos de cohesión y separación de responsabilidades. y como mejora podría ser definir más exhaustivamente lo que supone una responsabilidad o una razón para cambiar. ¡Otra, doctora! Y...